¡Buenas noches para los chicos! ¡Buenas noches al comparte del boxeo entre Carlos Millón, Dólar Celi y Valencia! ¡Buenas noches al comparte del boxeo entre Carlos Millón, Dólar Celi y Valencia! ¡Buenas noches al comparte del boxeo entre Carlos Millón, Dólar Celi y Valencia! ¡Buenas noches al comparte del boxeo entre Carlos Millón, Dólar Celi y Valencia! ¡Buenas noches al comparte del boxeo entre Carlos Millón y Valencia! Creo que antes de iniciar este combate debemos conocer a los protagonistas. En primer lugar, el trío de jueces encargados de dividir los puntos en cada asalto. Dicho trío está formado por tres amigos del Festival de Estetora, don Ángel Gómez. ¡Buenas noches! 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 ¡Sí! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! De todas maneras espero que comparte lo que yo soy, que los competientes, que este fornbo la altura que mire este el quieres espectacular, y sobre todo que gane el mejor, para lo que nosotros deseamos, querido Goldnason! Y apuestos, y apuestos Quiero decir que el señor Goff es un magnífico director y la película que he visto anoche le acredita en el lugar. Ahora, como hay que respetar las opiniones contrarias, nada menos a la razón de la verdad. Un aplauso para ahora. Muchísimas gracias por toda la canción. Queridos amigos, pero un combate de estas características tiene que contar, además de con un trío de jueces como el que vamos a tener, con un árbitro. Y creo que nadie más adecuado para arbitrar este partido. Nadie más idóneo que el hombre que se sacó del marcín, el hombre que constituyó el Festival de Estefona y que desde hace siete años lo dirige con ustedes el sin par, el único Julio de Bogos. ¡Fuera de los Gabrios! ¡Fuera de los Gabrios! ¡Fuera de los Gabrios! Querido Julio, sé que te has aprendido al delirio las normas del marqués de Queensbury, aquel cabrón que llevó a la cárcel Oscar Wilde, el patrón de los gays, por favor. Pero tú, querido Julio, solo te has aprendido las normas del marqués. Cuatro normas, como fue, de mi amigo Antonio, de los príncipes, que gracias a él le he encontrado esta pelada de deseo, de aquí al interés de este programa le quería la gracia, por su ayuda y, bueno, con esta contra normas, esperamos lo mejor posible y que todos pasemos una buena velada, muchas gracias. Espero Julio que no te entrometas demasiado en el combate, no sea que te lleves de aves uno en los marchos. La cuenta que me trae estar en el bebé y diré, ¡quidado, cuidado! Vamos, vamos a coger con un gran aplauso, el primero de los contendientes, un brazo, ¡Rudy Benzón, a la que está aquí! ¡Gracias! 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 de un pueblo. Me gustaría bien, querido Carlos, que explicaras a nuestro querido público cómo este título os había de aceptar expresión. Porque Hugo es el peor director de cine y de la actualidad. Esta es la única pasión que es la que más tenga bastante un Oscar en todo su vida. No sabemos todavía si Carlos Palencia es el estilista o el fajador. Eso lo veremos a lo largo del combate. Lo que sí es cierto es que es uno de esos cinco valientes mundiales en todo el planeta Tierra que han sido capaces de aceptar la excepción de Hugo. Bueno, estaría bien, querido Carlos, que nos contaras en qué ha consistido tu preparación para este combate. ¿Cómo se va a divertirte en un púcil formido de brazos y acero de vientre duro como una piedra de la humectiva cómo has conseguido prepararte para el evento? Bueno, bocadillas y cerveza. Chorizo y pancena. Y ahora yo creo, querido Carlos, que antes de dar paso a tu contendiente, quizás estaría bien que, como lema final, lanzaras la frase que quieres dirigir a VBOL para enaltecerlo y para que sus puños volvén más duro. Mi nombre es Emilio Antola, he puesto un millón de dólares más de lo que recaudan las películas de VBOL. Calentando el combate, la solidaridad de Carlos Emilio Antola, Evi Valencia.